Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Chico Brocha. Bueno, ya habéis visto que he cambiado el nombre del canal. El otro día estuve en el Fan & Sirius de Bilbao y en una charla sobre YouTube. Los canales dijeron que había que dinamizar un poco los canales poniendo algún nombre interesante, algún banner interesante. Yo me he decidido por Chico Brocha en homenaje a Gaiburus Triputh, el protagonista de Monkey Island. Y bueno, a pesar de que sigo manteniendo los vídeos que grabé anteriormente, pues ahora los voy a presentar con este nuevo nombre. El canal tiene nuevo nombre y hoy vamos a ver Prehistory. Prehistory, un juego realizado por Games2Learn, una startup realizada por este equipo que tenemos aquí, una serie de personas, ilustradores, diseñadores con un objetivo, ayudarnos con este juego a explicar mejor la prehistoria a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Estamos en una demo, en una pre-alpha, como podéis ver, y deciros que ya tienen luz verde en Steam, que es esto de la Greenlight de Steam, que algunos seguro no lo conocéis. Son aquellos juegos que Steam pone en su página para que los jugadores voten cuáles quieren ver publicados, los cuales quieren ver en la plataforma de juegos. Y Prehistory ya ha conseguido su sitio. Pues ahora esperamos que se pueda acabar desarrollando y lo podamos tener pronto disponible. Bueno, pues vamos a darle al Play a ver qué nos encontramos. Deciros que no he jugado a él, simplemente entré el otro día para ver qué es lo que había, y a ver si funcionaba todo bien. Así que pues vamos un poco a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, lo primero que llama la atención aquí, que estamos en el Paleolítico, lo que significa la piedra antigua. Y luego aquí tenemos un ejemplo de ventana educativa. Vamos a pinchar en este Max, en este Max, vale. Y pues tenemos que nos encontramos en el Paleolítico Superior, vale. Un poco del contexto histórico, pues que nos puede ayudar a meter a nuestros alumnos en lo que es la historia del juego, vale. Incluso, pues según pone aquí, se nos pone un enlace externo, vale. Este es mi escritorio, y aquí, bueno, un enlace externo a Wikipedia, vale. Bastante interesante. Volvemos al juego. Vale, la flechita nos indica el tutorial. Como movernos, interacciones, para hablar, entonces se supone que será, vale, aquí tenemos una primera misión, vale, luego la vemos, a ver, siguiente, cosas que hacer, pues hablar con otros personajes, recoger campamentos, crear, ver las ventanas educativas, intentar cazar un animal, pero teniendo cuidado con los lobos esteparios, vale. Nuestro controles, correr, saltar, vale, esto pues ya lo iremos descubriendo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco que nos ofrece la ventana del juego. Aquí tenemos, pues nuestro avatar, con 100 en una barra roja, suponemos la vida, 100 en una barra azul, mejor es la sed, un nivel, vale, estamos ante un juego de rol, en el que podemos avanzar las habilidades, aquí tenemos unos indicadores, no sé ahora muy bien para qué van a servir, y nuestra primera visión es ir a ver a Jan a la salida del campamento, bueno, vale, y este brebaje de vida, que puede ser la recompensa, bueno, como vemos, la recreación pues es bastante buena, tenemos lo que sería un campamento del paleolítico, nuestra caza, nuestras tiendas para vivir, el fuego, a ver, voy a darle aquí, a echar al avatar, aquí tenemos el equipamiento, que sea lo que llevamos, es como un juego de rol típico en el que nos vamos poniendo armaduras, armas, y esto que vamos a ver el inventario, vale, monedas, tenemos 100 dientes, 10 conchas y un ámbar, bueno, esto nos vendría bien para hablar del trueque, el trueque dentro de la clase, para ver si saben lo que es, qué comercios eran importantes en el paleolítico, qué comercios, perdón, qué objetos, vale, bueno, pues aquí nos movemos, luego estos números, a ver, vamos a darle el 1 al brebaje, no pasa nada, arma, que tampoco tenemos, al darle el fuego, a ver aquí el calor de la hoguera y parece que, sí, efectivamente me estoy quemando, vale, el 3 es para crear una hoguera, vale, ya podemos hablarles aquí de la invención del fuego y el 5, el útil a lo mejor es porque todavía no tenemos nada en el inventario, vale, objetivo, aquí aparece, primera misión, reúnete con Jan, 33 metros, left, izquierda, vamos a ver, 32, 31, 30, vale, vamos a correr un poco, 25, 26, 27, 29, 33, 31, a ver si me parece que me estoy despistando, bueno, aquí también hay diferentes elementos, hemos visto antes, que se pueden, que se pueden interactuar con ellos, hongo yesquero, yesca para el fuego, vamos a darle al más, vale, ya veis que nos incluyen fotografías, más enlaces externos, vale, por lo que podemos ver, está muy bien documentado, con lo cual tenemos mucho material visual, enlaces, para poderlo utilizar en clase, una rama, una rama, supongo que lo tenemos en el inventario ya, a ver la mochila, vale, y, bueno, puede ser que Jan es uno de estos, y bueno, ya veis que si ponéis el ratón encima de alguno de nuestros amigos, o de los elementos ya, nos dice si podemos hablar con el botón izquierdo, o hacer algo con el botón derecho, bueno, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a ponernos de frente, vamos a ver, que nos dice, hola, te estaba esperando, vamos a dar un brebaje de vida, hemos subido un poco de nivel, vale, el gran curandero, tienes que hablar con el gran curandero, lo tienes aquí a mi lado, objetivo, hablar con el gran curandero, también los curanderos, quizá a lo mejor también, pensado como la figura del chamán, podemos utilizarlo, pues para ver un poco la importancia de la religión o de las creencias en el paleolítico, o a qué deidades o en qué creían los hombres de la prehistoria, vale, vamos a ver, debe responder correctamente a las siguientes preguntas, de lo contrario, tendrás que esforzarte más por aprender todo lo necesario, si estás preparado, comencemos, vamos a ver, los lobos y los perros son de la misma especie, sí, vale, aquí tenemos el curandero, que en principio es como una especie de elemento para evaluar a los alumnos, hemos acertado, cuál es el material más utilizado en la prehistoria para crear útiles, hueso, piedras calizas o sílex, sílex, caracterizado por su dureza, resistencia y facilidad a la hora de tallar, vale, cuál de estos homínidos es el más antiguo en la línea evolutiva, pues creo que es el Hildenbergensis, yo es que soy de medieval, pues incorrecto, bueno, parece que no, ahora sí podemos salir, sí, vale, parece que habrá que responder a unas cuantas preguntas más, pero bueno, vamos a ver, también vamos a dar una vuelta, una seta, bueno, los saltos son bastante llamativos, bueno, si veis algún fallo, algún bug, recordad eso, que estamos en una, a ver, esto que me ha salido aquí, roca de la fotogrametría, elaborada a partir de una roca real, torre en Valencia, España, aquí nos explica lo que es la fotogrametría, que como tenemos aquí, es un software para generar objetos reales en 3D, vale, aquí tenemos también para aprender cuál es el trabajo de los arqueólogos, claro, tratar el tema de la prehistoria, la arqueología es clave a la hora de comprender nuestro pasado, a través de los restos que se ha ido encontrando, entonces está bien que se aparezca el trabajo de los arqueólogos, a ver si podemos hablar con alguien más, este es el que nos ha dado la primera misión, no sé si nos dirá algo más, muy bien, esto no ha hecho más que empezar, vale, quizás lo que hay que hacer es eso, responder a la serie de preguntas, con este no podemos interactuar, aquí podemos recoger, arco resistente, arco medio, desollarlo, aquí se puede ver, podéis ver cómo está siendo desollado el animal, vale, por ejemplo, pues para obtener piel, mira, tiene mascota y todo, mamú, que nos va a mostrar los contenidos educativos, mirad aquí, claro, no están a favor del maltrato animal, ni infusión de imágenes desagradables, pero claro, pues hay que aprender cómo se vivía en la antigüedad, aquí tenemos una imagen sobre cómo se desollaba, recoger todo, desollar, vale, está muy bien explicado, es decir, está muy cuidado el hecho de que cualquier cosa que hagamos va a tener su aplicación, es decir, aquí, bueno, hemos desollado un garrote, diente, vamos a cogerlo todo, vale, he cogido el arco básico, bueno, vamos a darle otra vez, a ver si me deja desollarlo otra vez, parece que no, vale, un poco de leña también, y ahora me deja coger lo que tiene aquí, bueno, vamos a ver, inventario, y vamos a ver el personaje, ah, vale, ya tengo aquí el garrote, entonces lo puedo poner en la mano, ah, si le damos al botón derecho, podemos hacer más cosas, vale, 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 lo podemos tirar, lo podemos usar, a ver, voy a darle equipar, usar el garrote, y ya se me pone directamente aquí, vale, y no tengo más que pueda ponerme, no sé si ahora lo del útil, no sé si llevo, ah, la 2, vamos, no, todavía no puedo, bueno, tendré que aprender cómo funciona, a ver este que me dice, dice, cerca del río encontrarás algunas raíces, recoger raíces para el cocinero del clan, vale, vamos a acercarnos al río, canto rodado, bueno, los cantos rodados también son importantes a la hora de conocer la labor que realizaban, bueno, acabo de ver que llevo el garrote, eh, sí, se ha visto ahí, ahora cuando giro, eh, se ve que llevo el garrote, vale, ahora se me ve un poco mejor, vale, no sé, para pegar con él, porque claro, han dicho que había lobos, vamos, vamos a recoger las raíces, bueno, para ser una, una alfa, una pre-alfa que ponía, está bastante bien, nos podemos mover libremente, uy, aquí hay una raíz, podemos ir haciendo que los chavales vayan, viendo cuál es el mundo que les rodea, que vayan, eh, incluso apuntando qué es lo que ven, qué les llama la, la atención, y hoy es muy importante el que tengan ellos un, un mundo libre, donde llevar a su, a su prehistórico, y que ellos vayan viendo un poco el hecho de decir, bueno, cómo se organizaban, o, o qué nos llama la atención de, de cada cosa que vemos, y además como, está complementado con el hecho de tener, esas, a ver si con dos raíces, vale, con el hecho de tener esos enlaces, esos textos, que van acompañando lo que vamos haciendo, pues no hay que estar, ah, bueno, aquí vamos a recoger raíces, vale, ahora vean, se pueden coger más, bueno, es lo que iba diciendo, el hecho de tener ya la información integrada en el, en el juego, pues hace que no haya que detener la clase a recoger el libro, ahora no sé qué, sino que ya directamente en el juego, este arc que ha salido aquí, que ya directamente en el juego, eh, nos aparezca, y, y no tengamos que estar yendo, de un lado a otro, bueno, vamos a coger aquí más raíces, ese arc ha salido, no sé por qué, bueno, aquí una seta que no se puede coger, otro canto rodado, si es que ya tengo cantos rodados, tres, no sé si habrá un tanto por ciento de peso que puedas llevar, o una cantidad, bueno, así con estas raíces el cocinero queda contento, bueno, una yesca, para hacer fuego luego, a ver, ahora no te necesito, ah, pero ya estamos bien, ah, bueno, sí, nos ha subido de nivel, vale, bueno, pues tenemos, muy bien, recreada, la vida, aquí, en el paleolítico, así, con esto, vale, bueno, pues, así a grandes rasgos, yo creo que tenemos un juego muy interesante, eh, como comento, un mundo abierto, donde el, el alumno puede, puede practicar, y puede ir llevando al personaje y descubriendo el entorno natural en el que se vivía, alguna de las acciones como deshoyar los animales, cazar, recoger raíces, y, eh, lo que voy a hacer es, seguir realizando vídeos, intentar, eh, evaluar, algún aspecto más, evolucionar más, el personaje, aunque antes vamos a intentar responder, alguna, cuestión más, el bifaz, pues ahora mismo, no me acuerdo, al achelense, bueno, lo he acertado, un poco de, de potra, coprolito, piedras de cobre, no, ah, ahora me ha dejado sin, responder, vale, mejor es que tengo que venir luego, dejar un poco que cargue, vamos a coger Silex, módulo, y bueno, como os digo, eh, voy a seguir, grabando algún vídeo, con el juego, para ver, eh, que más podemos encontrar, bueno, ya hemos visto, como he dicho, pues, el contexto donde, se establece, el, el poblado, diferentes personajes, como el cazador, el cocinero, el curandero, eh, acciones como, la creación del fuego, desoyar los animales, recoger raíces, etcétera, todas ellas, pues que nos van a permitir, junto con los enlaces externos, poder, eh, crear un contexto educativo, que yo creo, bastante, importante, voy a ver, si se puede, grabar, no, no se puede grabar, por lo que veo, ya sería, simplemente salir, entonces, pues, a ver, si puedo hacer, alguna cosa más, antes de irnos, hablar con él, nada, vale, ah, bueno, voy a probar, a entrar en alguna de las tiendas, a ver, no, aquí no se puede entrar, en esta tampoco, y me supongo que en el resto, tampoco, bueno, aún así, voy a decir que, gráficamente, pues es bastante, atractivo, yo creo, para los, los alumnos, la música también, yo creo, está bien elegida, no es muy, no está muy alta, tampoco, bueno, unos garrotes, no es algo que, que sobresalga, ni que nos vaya, a impedir, la explicación, vale, me voy a poner, otro garrote, el garrote de madera, me gusta más, y bueno, lo dicho, intentaré, darle alguna vuelta, más al juego, a ver, que más, podemos sacar, en claro, y, a partir de ahí, pues subir algún, vídeo más, en la descripción, del vídeo, os dejo, el enlace, para que podáis ver, la página web, de Prehistory, el enlace, a este vídeo, y, pues animaros, a que podáis, la información, del vídeo, y que cuando ya, esté terminado, y salga, pues os hagáis con él, y le deis, el uso educativo, para el que está, diseñado, pues nada, muchas gracias, por, por venir a, a mi canal, por ver el vídeo, si os gusta, pues ya sabéis, recomendarlo, compartirlo, suscribiros, y desearos, pues que disfrutéis mucho, con la historia, con la educación, y, con los videojuegos, un saludo, un saludo, y, con la historia, con la historia, con la historia,